Voy a presentaros una proposición no de ley que se aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que formamos la Comisión Legislativa de Hacienda y Administración Pública. Esta es una proposición no de ley que surge por la preocupación y ocupación de dos sindicalistas en esta provincia y de una mujer que estaba sufriendo un calvario para que se le concediera la movilidad laboral por ser una mujer en un proceso de violencia machista, de violencia de género. El cambio se produce cuando en diciembre del año 2015 la Secretaría de Estado de Administración Pública incorpora una novedad referente a cuándo y cómo las mujeres pueden solicitar movilidad laboral, la necesidad de ser trasladadas porque sufren una situación de violencia de género. Hasta ese cambio que produce el Estado en diciembre, el 25 de noviembre del año 2015, pero que se publica en el BOE de 10 de diciembre del año 2015, el día contra la violencia de género y, por cierto, el día de los derechos humanos, el día de diciembre, hasta ese momento, para que una empleada pública pudiera solicitar un traslado por ser víctima de violencia machista, se pedían tres cosas. Una sentencia condenatoria, una orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal que indicara la existencia de indicios por los que la solicitante víctima de violencia de género hasta tanto se dictara la orden de protección o una resolución judicial que hubiera acordado medidas cautelares penales para la protección de la víctima. Es decir, era imprescindible o una condición sine qua non que las mujeres denunciaran a su agresor. Desde que se proclama la ley contra la violencia de género, no voy a entrar a valorar los retrocesos que el Partido Popular ha hecho en esta ley. Ha disminuido en un 13%, por ejemplo, el presupuesto contra la violencia de género, pero desde que se aprobó la ley de protección de las mujeres ante la violencia machista hasta hoy o hasta ese cambio que produce el Estado, hemos conocido o hemos reflexionado que efectivamente las mujeres deben denunciar, que el entorno familiar debe denunciar cuando hay una situación de violencia machista. Hemos aprendido desde hace mucho tiempo, desde Simón de Beauvoir, que las cuestiones privadas son también públicas y que no podíamos entender que la violencia doméstica fuese un espacio de lo privado, sino que también lo público tiene que entrar ahí, fundamentalmente porque hay que proteger el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al bienestar que las mujeres tenemos. Pero se establecía ese sine qua non. ¿Qué ocurre? Hay mujeres que por distintas circunstancias de su vida deciden no denunciar o todavía no se han decidido a denunciar. Y a estas mujeres hay que entenderlas, hay que protegerlas y no hay que volverlas a juzgar. No hay que emitir sobre ellas un juicio de valor sobre el hecho de que no denuncien. Hay que acompañarlas, hay que empoderarlas para que, si quieren, puedan dar ese paso de la denuncia. Pero, en cualquier caso, no parece razonable o no parecía razonable que un derecho, el derecho a la movilidad laboral, en caso de ser víctima de violencia de género, no fuese igual para todas las mujeres. Es decir, aquellas empleadas públicas que denunciaban sí podían tener derecho al traslado y aquellas empleadas públicas que por distintas circunstancias no lo hacían, no pudieran tener ese derecho. Porque, entonces, establecemos una desigualdad en el acceso a los derechos que no parece tolerable. Por lo tanto, el Estado lo que hace es introducir un nuevo criterio por el que se puede conceder este traslado. Y es un certificado o un informe acreditativo de atención especializada expedido por un organismo público competente en materia de violencia de género. Esto se cambia en el Estado, en esa orden de 25 de noviembre y tenemos que hoy todavía en Andalucía no ha habido una transposición de esa directiva, de esa orden. ¿Qué ocurre en la actualidad? Y esperemos que a partir de manera inmediata no vuelva a ocurrir. El Instituto Andaluz de la Mujer emite certificados, informes de que hay mujeres que, a pesar de que no han puesto una denuncia, están en una situación de violencia. Y, por lo tanto, reciben determinados programas y servicios del Instituto Andaluz de la Mujer. Cuando algunas de las empleadas públicas esgrimían ese informe del Instituto Andaluz de la Mujer, la propia Administración autonómica de la que depende el Instituto no lo reconocía. Y, con lo cual, había mujeres que, al calvario y a la situación absolutamente terrible de sufrir violencia de género, se enfrentaban a una Administración que no reconocía un expediente, un certificado o un informe de la propia Administración. Solamente ocurría en educación que, de manera excepcional, es decir, de manera arbitraria, la consejería podía producir estos traslados sin que hubiera una denuncia ante la justicia. ¿Qué es lo que pretendíamos o qué es lo que se aprobó ayer con la proposición no de ley que presentó Izquierda Unida? Pues que, de manera inmediata, la Administración autonómica proceda a acomodar su orden con la orden del Estado y que, a partir de manera urgente, de muy pronto, aquellas empleadas públicas que se encuentren en esta situación con ese informe puedan solicitar y se les conceda el traslado. Y, en segundo lugar, ¿qué es lo que planteamos? Que también se aprobó por unanimidad. Que, si esto afecta a las empleadas públicas que trabajan para la Administración, también debería de afectar, y así lo aprobó el Parlamento ayer, a aquellas mujeres que, a través de un contrato de servicio, le hacen un servicio, valga la redundancia, a la Junta de Andalucía. Le hace, pues, todas las empresas o todas las contratas, desde los hospitales, desde la sanidad, la educación, en fin, todos los servicios que la comunidad autónoma tiene contratados con empresas y que puede ocurrir que haya mujeres que se encuentren en esta misma situación. Como les digo, se aprobó por unanimidad de la comisión. Yo creo que esto ayuda a poner el foco en la necesidad de que las Administraciones remuevan todos los obstáculos para que las mujeres puedan vivir en libertad. Y también pone el foco, o esa es la segunda cara de la otra cara de la moneda, en que vamos a perseguir al maltratador. Izquierda Unida lo lleva planteando desde hace mucho tiempo. Hay que decirle a los maltratadores que vamos a ir a por ellos, que sabemos que existen y poner el foco en la persona que incumple la ley. Por lo tanto, bueno, yo quería darle la enhorabuena a todas las mujeres que han estado detrás de esta proposición no de ley que ha llegado al Parlamento. La lucha de las mujeres, la lucha feminista en la que nos ayuda a avanzar. Buena muestra de ello fue la manifestación del 8 de marzo, que, bueno, vimos una manifestación multitudinaria, no solamente en esta ciudad, sino también en muchas ciudades de España y de Andalucía, y que, bueno, pues desde el feminismo y desde el combate claro y sin medias tintas contra la violencia de género, es como poco a poco podremos ir avanzando y en este apartado de la Administración Pública, pues creo que es una proposición no de ley muy positiva. Nada más y ahora quedan vuestras preguntas. Aparte del Instituto de la Mujer hay algunos organismos que hubieran querido ser certificados, no sé si de sanidad, de más, de más, de más. Bueno, claro, lo que dice la orden es cualquier organismo competente en materia de violencia de género. Es evidente que el Instituto de la Mujer lo es y tiene programas de atención. si desde el punto de vista sanitario del sistema público de salud pues también existe y se dan esos informes pues lógicamente deberían de ser también atendidos. En cualquier caso son informes que se emiten desde lo público que dan fe de situaciones dramáticas que viven las mujeres. Seguro el Instituto de la Mujer porque es el caso que les cuento de una empleada pública que bueno, está todavía esperando el traslado. Vaya. Creo que haría falta por parte de la Administración andaluza para que eso cambie y que ese certificado simplemente del Instituto de la Mujer se ha podido. Bueno, pues la Consejería competente en función pública que es Administración haciendo en función pública la consejera Montero tiene que adecuar la orden autonómica a esta orden del Estado. Ahora mismo lo que contempla la comunidad autónoma es que tiene que haber una condena o sea, tiene que haber una denuncia penal y tiene que modificar la orden que regula e incluir que también ocurrirá en el caso de que haya un certificado público de un organismo público competente en materia de violencia de género. Esto se aprueba ahora en la Comisión que es un poco con un mecanismo del Parlamento. ¿Ahora tiene que debatirse quizá en el Parlamento o ya directamente a ser aprobado de forma unanima? Lo que debería de ocurrir es que el Gobierno toma nota y de manera inmediata cambia la orden. Esto ya no tiene más. El Parlamento insta al Gobierno a que esto lo cambie de manera inmediata y, bueno, yo lo que confío y espero es que antes de un mes la comunidad autónoma haya adecuado su orden a esta realidad y que en ese periodo de tiempo no obstaculice el posible traslado que no tienen una denuncia previa pero sí tienen un informe de que la mujer es víctima de violencia machista. Vamos, yo creo que en un mes hay tiempo más que suficiente porque hay tiempo más que suficiente para que Hacienda acomode la orden. La ley estatal es así, dice eso. Lo que se ha adaptado es... Andalucía, eso es. Es una ley, vamos, una orden que salió se aprobó el 25 de noviembre se publica en el BOE el 10 de diciembre a partir de ahí es de obligado cumplimiento desde entonces la comunidad autónoma no había adaptado Estado, ¿vale? ¿Noviembre del pasado año? Noviembre del 2015. Noviembre del 2015.